Apenas leí un artículo sobre un arma que es considerada inhumana y pensé, ¿cómo es que inhumana? O sea, pues si es un arma, obviamente no es humana porque es un objeto, pero por algo le llaman arma inhumana, así que investiga más y resulta ser más interesante de lo que creía. O sea, el término humano o inhumano es un poco ambiguo, resulta que hay cosas materiales o que no están vivas que se consideran humanas o inhumanas y es que en serio, suena un poco absurdo, pero por ejemplo, las condiciones de vida, existen condiciones de vida humanas e inhumanas, pero no es como que las condiciones de vida son una persona, solamente es un concepto. O por ejemplo, existen tratos humanos o tratos inhumanos, pero lo que me llama la atención es que generalmente estos tratos humanos se empiezan a considerar inhumanos cuando estos empiezan a afectar a las personas o hacerles daño. Pero si estamos hablando de un arma, pues obviamente va a hacer daño, entonces, ¿cómo es que un arma puede considerarse humana? No tiene sentido. Bueno, pues te lo explico desde el principio. Resulta que de todos los miles de años que hemos existido hasta este preciso momento que estás viendo este video, la humanidad entera ha desarrollado diferentes maneras de castigar a las personas que hacen el mal o incluso las que hacen el bien. Y neta no es nada como del otro mundo pensar en que, por ejemplo, si una persona pues roba o hace algo que pueda afectar a otras personas, pues obviamente siempre va a querer castigarla de alguna manera. O sea, imagínate que tú compras un coche que te costó lo que sea que te haya costado, pero te tardaste tal vez, no sé, tres o cuatro años de ahorrar para que de un momento a otro llegue alguien y se lo pueda robar. Creo que vas a entender por dónde voy. Si te pasa, pues obviamente le vas a querer meter una golpiza de primera porque se lo tiene más que merecido. Y pues así es donde inicia toda esta historia de las armas. Porque desde que nosotros somos víctimas de cualquier abuso o robo o lo que sea, pues siempre vamos a querer castigar a la persona que lo hizo. El detalle es que muchas veces estas armas que creamos para castigar pueden llegar a ser completamente locas, por decirlo de alguna manera. Es que, por ejemplo, no es lo mismo meter a alguien a la cárcel y dejarlo que se muera ahí o, no sé, meterlo en un barril y aventarlo por una colina. O sea, obviamente la van a pasar mal y no van a querer volver a hacer lo que hizo. De hecho, está cagado porque, al menos en mi país, se supone que los castigos se hacen para eso. Para que la gente esté pensando en que si vuelve a hacer lo que hizo mal, lo van a castigar de la misma manera o peor. Entonces, pues, para que no lo haga otra vez, por eso están los castigos. Pero digo que, al menos en donde yo vivo, pasa lo contrario. La gente está tan necesitada o simplemente no entiende que se le aplicó un castigo por lo que hizo y va y lo vuelve a repetir. El detalle es que, por ejemplo, la diferencia que hay entre un castigo y un arma es que, por obvias razones, el arma te puede matar y el castigo no. Solamente te la vas a pasar, pues, muy mal. Pero el arma está precisamente porque se supone que esta persona que está haciendo mal puede ser un peligro para la sociedad en caso de que quede libre. De hecho, ponte a pensar en cuántas veces has escuchado en las noticias de un asesino que queda libre y a los pocos días vuelve a matar a alguien. Vas a pensar que desde un inicio era necesario, aunque tal vez muy cruel para muchas personas, pues, matarlo. O, no sé, mantenerlo neta encerrado para siempre. Pero incluso hay diferencias entre lo que son las armas y es aquí donde te voy a hablar precisamente de lo que hace que un arma sea considerada inhumana. Bueno, ponte a pensar en un poco en las armas que conoces, ya sea por los videojuegos o porque las ves en la tele o porque tienes algún conocido que trabaja en la policía o simplemente te gusta, pues, conocer de armas y sabes del tema. Te vas a dar cuenta que desde el inicio, en nuestros tiempos, hemos creado la cantidad de armas precisamente de diferentes formas y para diferentes usos. Por ejemplo, está desde el garrote, que es como un bat de béisbol, pero muchísimo más grueso y con el que definitivamente duele mucho más si te llegan a pegar, hasta la lanza, una ballesta, una pistola, una bomba o ya en casos extremos hasta un cañón y hasta podríamos meter aquí una bomba atómica. Si te das cuenta, todo lo que te estoy diciendo está precisamente diseñado para hacer que otra persona muera. Pero la diferencia radica en la manera en la que cada una de estas armas nos mata. Porque no es lo mismo que te atraviese, por ejemplo, una flecha lanzada desde un arco a que te disparen con una cuadrilla de fusilamiento como solían hacerle hace unos cuantos años. La verdad es que es muy doloroso de pensar en todas las posibilidades que hay para que una persona muera y es aquí donde entra el dilema de lo que es ético y lo que no a pesar de que estemos hablando de lo que vamos a quitar la vida a alguien. Y es por eso que pienses que esto es una tontería, porque es como, de todos modos nos van a matar, ¿no? Pero no lo es y vas a entender más adelante por qué te estoy diciendo todo esto. Todo este tema de que es ético y que no es al respecto de matar a alguien, la realidad es que se lo demos a diferentes convicciones de derechos humanos que han analizado a lo largo de la historia las diferentes maneras en las que la gente moría y sus causas. Incluso hasta han analizado métodos de tortura que muchos desgraciadamente hoy en día siguen vigentes, aunque muchos de manera ilegal, porque bueno, a ningún país le interesa como que verse ligado con ese tipo de comportamiento para encontrar, no sé, la ubicación de algún jefe terrorista o para algún tipo de cosas así. Y es que esto es otra cosa, resulta que los gobiernos obviamente se enteran que, no sé, digamos, el gobierno de Estados Unidos, si la gente se entera que el gobierno de Estados Unidos está interrogando y está torturando a gente, eso es muy mala publicidad para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, a veces lo que hacen es que contratan a personas que, en teoría, o bueno, más bien extraoficialmente no están contratados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, a estos se les conocen como los Black Ops. De hecho, ya he hecho videos hablando de esto y no voy a indagar mucho en el tema, pero básicamente son personas que están contratadas por el gobierno, pero en caso de ser capturados o en caso de que, no sé, algo pase, estas personas tienen que negar que trabajan por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos nunca va a reconocer que los contrató. Y está cagado porque matar gente está como que permitido en muchos países, pero la tortura no, y es porque hay una gran diferencia y es para eso para lo que dice este video. Porque se supone que estos métodos son 100% legales. Pero bueno, el punto es que estas convenciones de derechos humanos se han dado cuenta de que precisamente la gente sufre mucho de ciertas maneras en las que la justicia los mata y ya sabes, la verdad es que a nadie, por más cosas malas que hayan hecho en su vida, se les deseaba que se murieran de la peor manera posible. Creo que si tuvieran, no sé, un asesino en serie detenido, creo que muchas personas elegirían un castigo que vaya de acuerdo con lo que él haya hecho en su vida para que, de alguna manera, esta persona pueda sentir lo que hizo sus víctimas. El detalle es que las convicciones de derechos dicen que no importa, que si ya lo tienen detenido y lo tienen como una especie de cadena perpetua y lo van a matar, sea de la manera más humana posible. Con esto de humano se refiere a que no vaya a sentir dolor y sin algún tipo de trauma que le pueda provocar. Ya sé que esto suena muy tonto si tomas en consideración que la persona que vas a matar, pues seguramente mató a muchas personas, pero según esto, no hay por qué ser de la misma manera, porque es que esto es muy difícil, pero es que realmente, si tú lo terminas torturando, te estás convirtiendo en una persona igual que él. Entonces tienes que ser mejor que eso. Yo sé que es muy difícil y yo sé que, no sé, o sea, yo mismo lo pienso. Si alguien le hiciera algo a mi familia, probablemente yo querría que a esta persona le pasara lo mismo, pero al final del día tiene también sentido el hecho de no convertirte en un monstruo como él, ya sabes, porque de acuerdo con ellos estaríamos cometiendo las mismas faltas que él cometió. Por eso es mejor que él muera de una manera tranquila y sin que haya hecho algo de sufrimiento. Así tú no vas a ver caído tan bajo como él. De hecho, es precisamente por esto que se hizo popular hace algunos años la famosa inyección letal, que no es otra cosa más que una inyección que contiene muchos farmacéuticos que primero hacen que te duermas para después ir deteniendo tus órganos vitales para que pierdas la vida. Pero, como te darás cuenta, mucha gente que reclama justicia por lo que sea que esta persona está recibiendo la inyección letal, no sea, pues, feliz, porque quieren a huevo que ella sufra lo mismo que le hizo a sus víctimas en vida. Y es que, como ya te habrás dado cuenta, esta inyección, pues, de cierta manera es un arma, pero está considerada de las maneras más humanas de morir. Porque, al final de cuentas, le estás quitando la vida a alguien, pero de manera muy tranquila, y no sería lo mismo a que si, por ejemplo, te disparan o te, no sé, volaran a miles de pedazos. Ahora, ya que sabes que un arma se considera humana cuando se supone que se respetan los derechos y la integridad de las personas, no importando cuál mal hayan hecho, ya sé que suena una tontería, pero, pues, sí, las armas pueden llegar a ser humanas. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Deberían de matar inhumanamente a las personas malas o deberían de mantener este sistema? David DR dice, Wefere, siempre me he preguntado cómo es que se forman diferentes tipos de razas, por así decirlo, en una especie, y por qué a los humanos no. No sé de qué hablas, sí hay diferentes razas en los humanos. Están los asiáticos, los negros, los latinos y así. O sea, en la genética hay mutaciones random cada vez que tienes un hijo. Por ejemplo, no sé si has visto que de repente dos papás que tienen ojos verdes, de repente su hijo nace con ojos azules o algo así. Bueno, ese tipo de cosas se llaman mutaciones. Y cuando se van repitiendo una tras otra durante muchas generaciones, ya empiezan a haber cambios más grandes, como en el color de la piel, en tipo de altura, etc. O sea, una persona del norte de Europa es muy diferente que una persona en el sur de América. Y, pues, esos son básicamente razas. Pues, sí, son razas. Luego, Samu. Hola, Wefere, ¿cómo estás? Espero que viene una pregunta. ¿Qué tan cierto es que si ves un eclipse lunar o solar sin ninguna protección para los ojos, te puedas quedar ciego? Bueno, un eclipse lunar, pues, no tanto porque solamente es... O sea, puedes ver a la luna las veces que quieras y no te debería de pasar nada. Pero un eclipse solar, pues, estás viendo directamente al sol. De hecho, hay muchísimas personas que se accidentan porque lo ven con un telescopio y sin ningún tipo de protección para los ojos. O sea, tú ahorita vas a ver el sol. No porque sea un eclipse es algo diferente. Es el puto sol, ya sabes. Y más si lo estás viendo con un telescopio. De hecho, hay videos donde ponen telescopios apuntando hacia el sol y luego ponen objetos cerca de donde debería de estar el ojo y estos se empiezan a quemar. Entonces, no lo hagan. Yo sé que falta mucho para que se repita un eclipse solar cool en los próximos años. Pero bueno, cuando sea, espero que no se lastimen. Y por último, Joche. Hola, Wefra, saludos. Oye, una pregunta. ¿Qué pasaría si en un sistema solar un planeta es más grande que el sol? ¿Es eso posible? No, no es posible porque en el momento en el que un planeta empieza a ser más grande que un sol, bueno, cuando empieza a acercarse al tamaño de un sol, este se empieza a colapsar a sí mismo y empieza a generar más energía. Se empieza a prender y se convierte en un sol. Así es. Si muchos planetas se empezaran a juntar y empezaran a aumentarle más masa y más masa, se terminarían convirtiendo en un sol. porque eso es básicamente lo que hace. Es como demasiada masa, tanta que ya la misma gravedad del objeto se empieza a colapsar a sí mismo y eso empieza a hacer como que explosiones y reacciones nucleares y etcétera, etcétera. Y termina convirtiéndose en un sol. Entonces, pues no, no pueden haber por eso dos soles en un mismo sistema solar. Por eso son dos sistemas solares aparte. Y pues nada, básicamente eso. Así que bueno, ya lo sabes. Suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Y adiós. ¡Suscríbete a mi canal!